Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien esto que es Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos aquí para darle un showcase, posiblemente, digo posible porque estoy grabando esto el domingo Día antes de que se salga el banner del supervegeta, es decir, del vegeta transformable a super saiyajin Que ya se anunció para el Saiyan Day de este 2024 Por ende, si bien no han anunciado los esas, muy probablemente sea un LR Que vegetita, vegeta tenemos muchos, muchos vegetas que pueden tener esas Por ejemplo, este de acá, este yo creo que va a tener, yo creo que posiblemente mi mayor opción sea este No descartaría a este, bueno y no sé que otro esas puedan sacar por ahí, pero ya me entienden Hay vegetitas que necesitan cariño, por ejemplo también este de acá, puede ser el DGT también O sea, hay unos vegetas que están interesantillos pillos Entonces, lo que yo voy gente, mi propuesta, mi triple Si es que me quiero ilusionar, obviamente, si pienso con el corazón Supervegeta, esa El esa supervegeta, gente, yo creo que puede estar lo más cheto del mundo Vamos a probarlo en una red sonpiola de los androides, no va a haber mucho problema Creo yo, no es tan difícil O sea, para el supervegeta si va a serlo, porque el supervegeta no es que defienda bien Pero bueno, ya me entienden, va a ser una stage controladísima Lee skill de 200% con estos guachos, lo cual está espectacular Porque ya el equipito de Super Saiyan está chetadísimo Y con esto ya está pues, finos señores, finos O sea, imagínense, tenemos esa de supervegeta y a no vegeta Aunque insisto, creo, creo yo, de que no solamente tiene que ser vegeta Puede inclusive ser el... Estos guachos de... el Broly Broly Tech, puede ser Puede ser perfectamente Broly Tech Así que yo creo que cuando ya suba este video, a lo mejor está ya anunciado el esa Y pues mi teoría se va al carajillo Bueno, lo intenté, ¿no? Que no se diga que no lo intenté Pero lo vería buena opción si fuese posible el supervegetita Full de mango chetado A ver, esto quizás pasemos muy rápido ese stage con estos guachos de acá Mmm... sí, me temía esto Es que no quise subirle tanto la dificultad a esto, gente Si le subo mucho la dificultad, ya saben qué pasa Me muero Me matan, es así de sencillo Y bueno, de mejor pana A ver, supervegeta lo que tiene Como es un vegeta super saiyajin en el fondo Tiene muchos buenos panas O sea, muchos personajes que comparten la misma cantidad de links O por lo menos la mayor cantidad de links con él Ya sea los super saiyajins normales Como pueden ser Este Goku Bueno, los Goku, super saiyajins, Gohans Comparten links super saiyajinescos muy comunes Salvo uno que otro como linaje real y cositas así Pero sacando de lado eso Creo que son links bastante comunes Bastante óptimos Eso es positivo Muy positivo Lo tengo con los links al 10 Creo que dos dupecitos Dos, creo O otro más, no sé Bueno, a ver qué tal Voy a intentar retrasar esto, gente Voy a intentar Hacer que la partida vaya lo más lento posible El personaje no tiene ningún misterio hasta ahora Es una pasiva super cortita la que tiene Es una pasiva de Te pegan y ganáis daño Y defensa Y si no te pegan Pues lo ponéis segundo Y hace menos daño Pero va a ganar la defensa que gana con el super ataque Vamos, es el típico personaje que Antiguamente 2021 Porque de ahí salió Cuando tú tenías 300.000 de defensa Era de bien Buena defensa Ok, ok, sirve Sí, me abuenean traerlo acá Pero bueno ¿Qué le voy a hacerle, gente? Vamos a pegar Ah, miren, ojito Que tenemos el support Tenemos el support de 30% del Bardorok Como no nos pegan primero Pues yo voy a hacer esto Eh, uff Quizás lo de Es que este Vegeta Este Vegeta salió en el mismo banner Del Gohan y Cell Voy a tenerme un ítem Porque este turno Rotación 2022, gente En 2022 Esta es la rotación Ya, ok Vamos a A pegar aquí Piola Tranquis El personaje Vamos a dejarlo segundo 150.000 de defensa El personaje ya Como les dije anteriormente Necesita recibir un golpe Mira, ataque Mira la pasilla de mierda Cortísima Eh, ataque y defensa Más 150 Ataque y defensa Más 50 Para estar ejecutando Teneca especial Y otro ataque y defensa Tras recibir un ataque Y aturde Ojo Este es lo bueno Que tenías de chetado Este Super Vegeta Ahora lo tengo con un dupe Lo que tiene de rotísimo Este personaje Son dos cosas Que bueno Rotísimo el día que salió Que era de que tenía Crítico Garantizado Tenía crítico garantizado Por el super ataque Y tenía El stun garantizado También O sea Era un Super power Killer Este man Claro que todavía sirve Obviamente No digo que no Este Vegeta está bonito No lo he ocupado casi nunca Un Vegeta que Bueno Secundario de banner Viejo Está bonito Está bonito Lo quise traer por esto nomás Porque está bonito Poder traer al DGT Poder traer al Vegeta Las transformaciones Primeras transformaciones Linkea bastante bien Inclusive otro Super Saiyajin normal Como puede ser este Bardock Un Goku El Trunks Que se transforma Super Saiyajin Pero con 5 5 con 6 millones Con crítico garantizado O sea Imagínate este personaje Pegando 15 millones Con crítico garantizado Uff Aquí van a ver Bueno Menos mal que me pegan A favor de tipo Imagínense este personaje Pegando 15 millones A favor de tipo Con crítico garantizado Y sin tirar Active skill Y eso es lo que tiene gente Tiene un Active skill Que bueno Sé que cuando se enfrentaba A un Cell Y recibió un golpe Se activaba Al siguiente turno Será como más fácil Activarla contra un Cell Pero Sé que este personaje Lo que tiene también De roto En ese sentido Es que su Active skill Le da un ataque y defensa Extra Que se calcula Totalmente aparte Así que en el mejor De los casos Este personaje Recibe golpes Y se quede ahí Fino Vamos a hacer esto Vamos a tratar de pegarle La menor cantidad Posible de ataques Repartir un poquito El daño Esto de acá Y nada más Nada más gente Para repartir un poquitito El daño Bueno Esquiva diña Nos esquiva Muy primer super ataque Y eso Eso es lo que tiene Chetao El personaje Era un mastodios En cuanto al daño En cuanto al daño Este personaje Y va a ver Otro level Gente Otro level Era algo Era something else Es algo épico Así que vamos a tratar De alargar esto Un poquito más Simplemente por el hecho De tirar la active skill Para que veamos Cómo sube el daño Porque el daño Va a subir un huevo Un huevardo Bien Super ataque este Ya Nos queda solo Que nos tiran un super ataque Pero no pasa nada ¿Ven? Por eso menos mal Que me fuiste a Red Son la verdad Bastante Óptima para él O sea Si lo llevo En una dificultad más alta Me lo hacen Pijar Me lo revientan No sobrevive gente Bien Tiramos solo un super ataque Me parece excelente Así que vamos a tratar De matar a quien sea Porque tenemos crítico El crítico ignora El tema de la defensa De los enemigos Así que si Pegamos a contratipo A favor Da lo mismo Estamos haciendo pija Al enemigo igualmente Voy a dejar al Android 16 Porque como es físico Al final me conviene Que me estén pegando A contratipo Así que vamos a dejarlo Bien Ahí Bien Recibe su golpe Cocoon Dale Cocoon Bien Bien Cocoon Llegó el momento Y al final Mira Nunca Como te digo Yo por lo menos Vamos a tirarle ActiveSkill a este Para que se vea Un poquitito Está pesada aquí Para pegarle un poquito Nomás Para pegarle un poquitito Al final No me interesa mucho Que esta Android Este molestando a mi Vegeta No, no La verdad no me conviene Todos los links De hecho miren Si les digo acá Comparte buenos links O sea Solo esos son links De Vegeta Los que faltan Pero son buenos links Los finales que tiene Bien Tomeda 134.000 Y Perfect Y Sube más el ataque Más que la defensa Ok Voy a recibir un golpe Me voy a tirar ítem Porque obvio Por obvio Y vamos a pegarle al androide Lo pegamos al androide Este de acá también Y tu Wachinango Pégale por favor A quien sea Interesante La active skill Cómo se tira Te puede activar Contra En el quinto turno Posterior con 50% O más de la vida Tras recibir un ataque O tras recibir un ataque Con un enemigo Que incluía el nombre Cell Ataque y defensa Aquí más 5 Ataque más 50% Gente Eso está Está roto Está roto eso gente Ok Lo de la vida No sé si lo mantenga Porque Veamos aquí Ya 80.000 Uf Ya Aquí está 6.7 millones Ojito gente Está bonita Al imitar la animación Me parece clean Clean Cumple Es cortita Es bonita Se ve chetada La animación O sea Me parece bien Me parece bien A ver que tal esto 146.000 Ok Come Come daño 7.3 millones Este creo que tenía que realizar Hasta 10 super ataques Para tener efectividad Una cosa mega rara Este era Bueno Ahí está Tenemos que recuperar vida De alguna forma gente En el siguiente turno 50 más de la vida Bien este Ok Este como te digo Lo estoy sacando a pasear Este Uf No sé cómo va de defensa A ver Creo que le voy a tanquearlo Esto A ver Bueno A duras penas Lo tanqueo Eh ¿Cómo recuperaré vida gente? Buena pregunta Buena preguntiña Gente Se están haciendo Ahora Ustedes son bastante inteligentes ¿Cómo voy a recuperar vida ahora? No tengo ni la menor idea Y un mapa A tu casa Y el androide este Ya El chupapinga De este androide Ok Siguiente turno Me tengo que pitear Ya al androide 17 Full al androide 17 Es la única forma Que sobreviva Bueno y gane Ahí está Bien No sé cómo recuperaré vida El 50% Uf 50% De cagarla Ok Vamos a pegarle a este Aquí puedo recuperar Un poquitito ¿Eh? Ahí recuperé algo Uf Let's go Gente No No vamos a tirar Active Skill Ni en pedo Pero bueno Vamos a ver cuánto come El Vegetta Con el ¿Está sellado? ¿Me sellaron algo Han? Cabrones Bueno Vamos a ver cuánto come De daño el Vegetta Sin ítem A favor de tipo Ah Siguiente Comió bastante Bueno Después del superataque No que coma mucho Creo yo Pero no es su fuerte La defensa Como pueden ver Para nada Para nada Es un personaje Que pega mucho Pero Bueno Ahí Si es Que ocurre El milagro de Leza Por favor Guardia Póngale guardia Al papu Es lo único Que le pido No No me lo mata No me lo mata Ni en pedo Ni en pedo Mira Let's go Let's go Ni en pedo Me los mataba estos Estos son dioses Estos son dioses Gente No andemos con cosas Aquí Ok Aquí como recuperar vida Ni de challenge Mira Ya que no nos pega Hagamos esto Vamos a darle Support de defensa Más 50% Al Vegeta Con el ultra Del Goku Miramos este Y como no puedo tirar La active skill Y no me activan La pasiva esta Pues vamos a darle Un support Algo como Meo chancho Esto Como jugar a los chanchitos O sea A los trampitas Veamos si funciona Si se nota mucho La diferencia Support Por más 50 Esto Bien Este es el adicional Garantizado Al final Más defensa No me gusta eso Estamos sin ítems Por si acaso Sin ítenar 2 Bien Y vemos si sale Con adicional Por 100 Potential Nada Ok Se viene 5.5 La verdad Es mejor que reciba El golpe Gana más daño Pero 5.5 Ok Con crítico Garantizado No está mal Y 48.000 Y eso es Antes del super ataque Uf Y bueno Este Vegeta Me gusta La animación Está en clean De este Vegeta Este Vegeta Está en clean Bueno Y eso sería Ok No puedo hacer más Intenté Pero Como ustedes saben El equipito Tampoco Apañó mucho Ahí No es que me haya Apañado mucho El equipito Así que Ya matemos A este rápido Quería ver La active skill Pero Se me complica Bastante Bien Chao Pa' tu casa Chao Chao Tuvuman Y nada Gente Ese sería Mi deseo Para este Saiyan Day 2024 Y quizá Cuando yo Ya suba este video Lo anuncien Y no sea nada Este personaje Leza Pero por soñar Uno no pierde nada Gente Así que nada Nosotros Adiós Subtitulado 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 Subtitulado